atardecer en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé hoy miércoles 24 de agosto 2022 estamos desde la glorieta siloé visible en este atardecer acá en la ciudad de cali con una temperatura de 25 grados en tigra atardecer en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé hoy miércoles 24 de agosto 2022 siloé de youtube silo 7 youtube en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé una temperatura de 25 grados centígrados atardecer fresco en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé con el cable operando normalmente energía normal acudito normal alcantariedad normal en este atardecer de hoy miércoles 24 de agosto de 2022 seguimos en este atardecer en este atardecer fresco acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé atardecer en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé continuamos con este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé hoy miércoles 24 de agosto de 2022 siloé tv youtube siloé de youtube cable operando normalmente energía normal acudito normal acudito normal acudito normal acudito normal normal acá en la barra de siloé estamos en la glorieta siloé visible en esta tarde de hoy miércoles 24 de agosto de 2022 atardecer en la ciudad de cali especialmente en la barra de siloé hoy miércoles 24 de agosto de 2022 es un atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé es un atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barra de siloé hoy miércoles 24 de agosto de 2022 siloé hoy miércoles 24 de agosto de 2022 siloé aquí nos vemos en la barra de siloé de youtube y en los tint sinnería siloé de este video todo a siloé de dubio este video todo está siendo 알� Kristiko hasta casos malo esteock libre de edad viajan de Atardecer en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé Estamos desde la glorieta Siloé visible Hoy miércoles 24 de agosto de 2021 Atardecer fresco en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé Hoy miércoles 24 de agosto de 2022 Bueno, seguiremos más videos el resto de la tarde y la noche de hoy Miércoles 24 de agosto de 2022 Este ha sido un atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé Vamos a esperar que pase el Villanueva de Belén Con más de 60 años recorriendo las calles de Villanueva y Siloé Hoy es miércoles 24 de agosto Y vamos a cerrar con el Villanueva de Belén Pasando por la glorieta Siloé visible En este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé Siloé